Hola y bienvenidos a otro video. Hoy es septiembre 11 así que más o menos pueden imaginarse de qué voy a hablar. Septiembre 11 de 2001. Yo tenía 10 años. En esos tiempos nuestra rutina de diario era que mi papá nos despertaba y mientras nosotros nos arreglábamos, yo y mis hermanos, él nos hacía nuestro licuado de la mañana, nuestro licuado de proteína. Ese era nuestro desayuno. Así que me acuerdo que ese día nos despertamos y miramos la tele prendida. A mí se me hizo algo muy fuera de la rutina porque regularmente en la mañana teníamos música. Mientras nos despertábamos, mientras nos arreglábamos, oíamos música. Así que ese día ver la tele prendida fue algo raro. Fue algo ya, como que ya cambió el día. Me acuerdo que él estaba mirando la tele y estábamos mirando un edificio que tenía humo saliéndole de arriba. Y yo no como que no entendía muy bien lo que estaba pasando hasta que nos explicó que hubo un ataque terrorista. Y ya es cuando me di cuenta, oh, no es película, es algo de noticias. Me acuerdo que fuimos a la escuela. En mi clase no había tantos estudiantes, pero me acuerdo que mi maestra como que se miraba muy seria, como muy, como no enojada, pero como, no sé, algo muy diferente del día. Se sentía muy raro. Así que ahora nos vamos a adelantar a mi adolescencia. Cuando yo era adolescente, me interesó mucho mirar documentales, leer libros, leer historias de gente que sobrevivió, todo eso de las Torres de Melas. Fue algo que, no sé, como que me obsesioné con eso. Y todo el tiempo me agarrabo leyendo historias. En cualquier parte que me mirara siempre traigo un libro de eso, porque me interesaba mucho. Me agarrabo también leyendo de las conspiraciones. También leía historias sobre experiencias que gente tenía cuando iban al museo o a esa área. Paranormales. Siempre hablaban de que oían voces o que oían como voces fantasmas como llorando, pero no había nadie llorando en esa área. O cosas así, como que había alguien gritando auxilio o cosas así. Así que yo siempre pensaba que un día que fuera, no voy a ir esperando oír eso. No quiero jugar con mi mente y tratar de yo misma inventarlo. Estoy oyéndolo. Pero quería ir con una mente abierta a las posibilidades de a lo mejor oír algo. Estuve viva cuando pasó eso. Fue algo que se me quedó en mente. Porque fue algo grande en la historia de los Estados Unidos. Siempre tenía en mente que un día voy a Nueva York. Un día voy a esas áreas. Y voy a, no sé, yo siempre decía voy a llorar cuando llegue ahí. Porque va a ser algo muy, ¿cómo puede decirse? No emocionante porque no es algo feliz. Pero, o sea, como que voy a sentir mucho lo que la gente sintió en ese tiempo. Algo que se me olvidó decir fue de que yo desde chiquita siempre me gustaba Nueva York. Siempre miraba películas en Nueva York, pero nunca supe de las Torres Gemelas. No sabía de su existencia hasta que pasó lo que pasó. En verano de 2017, yo y mi papá fuimos a la, voy a decir a Los Ángeles, fuimos a Nueva York. Fuimos ahí al Museo del Nueva Once. Cuando estábamos en línea para agarrar los boletos, me acuerdo que, ok, estábamos casi como recreados en la pared del museo. Y el museo está gigante. Así que toda la gente que estaba en línea para meterse, estaba en línea y recargados en la pared. Mientras estábamos en línea esperando, yo oía como una mujer llorando. Como que estuviera como unas cinco personas atrás o adelante. Pero como que su voz rebotaba en la pared del museo. Así que se oía más o menos fuerte. Estábamos afuera, pero se oía fuerte. Y se me hacía raro de que nadie más estaba buscando. O sea, nadie más volteaba como a ver dónde estaba la señora que estaba llorando. Más que yo y mi papá. Porque mi papá la vio también. Y él me estaba diciendo, ¿de dónde está viendo esa voz? ¿Quién está llorando? Y yo también me salía de la línea para asomarme. A ver quién está llorando. ¿De dónde está esta persona? ¿Por qué está llorando así? Porque su oía como que estaba llorando como que apenas recibió malas noticias. O sea, algo muy trágico. Pero se me hacía raro de que se miraba como que nosotros éramos los únicos que oíamos la voz. Porque me acuerdo que la gente detrás de nosotros tenía niños. Y ellos estaban muy ocupados con sus hijos. Después la gente adelante en sus teléfonos, oyendo música, platicando entre ellos. Pero nadie volteaba a ver de dónde venía esa voz de la mujer llorando. Así que ya que no miraba en ninguna dirección. Digamos, miraba unas 10, 20 personas atrás de mí y adelante. Y no mirábamos de dónde venía la voz de la mujer llorando. Es cuando yo misma pensé, ok, a lo mejor no está con nosotros. Tiene que ser como de voz como fantasma. No tenía miedo. Más que nada me daba lástima. Y se sentía como... No sé, raro. Algo que no dije del área. Es de que... Además de sentirse... Además de sentirme como media... Feliz de estar ahí. A la misma vez no andaba sonriendo ahí como... Oh, mira qué bonito. No. Sino me sentía como que... No sé cómo se puede explicar. No te sientes triste, pero como que sientes... Se siente el aire muy pesado en esa área. Como que sabes de algo malo. Y se mira en la gente que todos están bien serios. Están tomando fotos, tanto menos videos. Pero todo... Nadie anda sonriendo, haciendo chistes. Nada. Y ese día me acuerdo que... Era el verano, pero estaba bien gris al día. Súper húmedo porque... En Nueva York el verano es súper, súper húmedo. Pero estaba nublado. Así que todo el día se sentía como muy gris. Así que... Ok. Regresamos a ver. Cuando nos metimos al museo. Estábamos... Pero... Bueno. Salimos del museo. Todo estuvo bien. Cuando regresamos a nuestro hotel... Que le llaman Airbnb... Era un hotel... Tipo hotel... De una recámara. Había una cama y un sofá cama. En el sofá cama me quedé yo. Y mi papá se quedó en el cuarto en la cama. Me acuerdo que yo estaba platicando con él. Estaba sentada en la orilla de la cama. Y estaba platicando con él. Pero la misma vez que yo estaba sentada en la esquina... Sentía como que había alguien mirándome... En la esquina del cuarto. Se sentía la presencia bien fuerte. Como que había alguien ahí parado. Y seguía volteando. Pero claro que no iba a haber nadie. Porque solamente estábamos nosotros dos ahí. Pero me acuerdo que yo seguía nada más con eso. Como que... Porque siento como que hay alguien. Porque... Se me hace que ya teníamos como tres días en Nueva York. Que estábamos quedándonos en ese hotel. Así que... No entendía por qué de repente esa noche... Se empezó a sentir como una presencia así. Me acuerdo que después... Me fui a acostar. Y mientras estaba acostada sentía como que... Cada vez que estrenaban los ojos... Sentía la presencia de la persona como... Por un lado del sofá. O por el otro. Y... O si no la sentía como que estaba en frente de mí. Pero se sentía mucho. O sea, como bien fuerte. Que había alguien en el cuarto conmigo. Y... Me acuerdo que ya después... Como que yo misma me quedé ok. Que a lo mejor... Alguien se vino del museo conmigo. Algún... Una presencia... Un espíritu. Un fantasma. No sé. Se me pegó. Pensando a lo mejor que yo lo podía ayudar. Y es lo que estaba tratando de hacer. Porque regularmente cuando yo sé que hay un fantasma en el cuarto... No se van moviendo así tanto. Pero yo sentía a esa persona como que... Como que estaba desesperada de agarrar mi atención. Que lo mirara. Pero... No lo iba a ver. Por supuesto. Así que me acuerdo que antes de dormir... Y me quedaba pensando con eso como que... Oh... Ya sé lo que es. Es un fantasma. Alguien se me pegó del museo. Y me está pidiendo ayuda. Pero yo no soy una profesional en... Comunicarme con fantasmas. Así que... Me acuerdo que... Me agarré orando y nomás... Diciendo como... Perdóname. No te puedo ayudar. No... Yo solamente... No sé cómo se podrá decir. Pero bueno. Sí. Nomás descansa en paz. Yo no te puedo ayudar. Perdóname. Me sentía mal. Pero es cosa que está fuera de mi control. Yo no puedo... No puedo hacer nada de eso. No puedo ayudar a un fantasma ni nada de eso. Ahora nos adelantamos al... Finales de febrero. Principios de marzo del 2000. 18. Fui a Nueva York otra vez. Esta vez fui con mi papá. Otra vez. Y mi hermano. Pero al museo. Fuimos solamente yo y mi hermano. Mi papá también entró. Pero no quiso entrar. Digamos a ver todo. Nomás entró casi. Nomás a la entrada. Y se fue a sentar. Porque él... Ya había visto todo una sola vez. Ya no quería verlo otra vez. Anduvimos caminando. Mirando todo. Lo de siempre. Hay muchísimas paredes. Donde tienen la foto. De la persona. Y una plaquita abajo. Donde dice como se murió. Como encontraron el cuerpo. O más o menos como su historia. Así que me acuerdo que estábamos leyendo... Yo estaba leyendo una de las plaquitas de un señor. Que se quedó atrapado abajo de la tierra. Por días. Y se me hace que... Unas cuantas horas o un día antes de que los rescataran. Se murió. Él estaba con uno de sus compañeros de trabajo. Así que el compañero fue el que dijo la historia. Pero me acuerdo que mientras estaba leyendo la plaquita. Yo traía una mochila. Y bien me acuerdo que me agarraron la mochila. Y como que me pucharon para adelante. Y yo pensaba que era mi hermano. Porque ya lo había hecho antes. Pero... O sea como... En... Como dice no me mueve. Porque había muchísima gente en el museo. Así que como que me estaba diciendo como... Muévete para adelante. Hay mucha gente atrás de ti. Que quieren ver. O algo. Así que me acuerdo que me puchó. Me moví para adelante. Pero la manera que me puchó fue un poco muy fuerte. Así que me acuerdo que volteé para atrás. Y voy viendo que mi hermano estaba bien lejos. Y no había nadie a mi alrededor cerca que me pudo haber puchado. Así que me quedé con eso nomás. Ok. ¿Qué fue eso? Y ya regresé otra vez. Ok. No fue mi hermano a saber qué fue. Voy a seguirle. Así que otra vez volví a la plaquita. Y estaba leyendo todavía. Y ya sentí un poco más despacito. Pero sentí otra vez como que me jalaron la mochila. Y ya es cuando... Otra vez hice lo mismo. Volví para atrás. Y ya mira que mi hermano ya iba caminando. No más lejos todavía. Y ya pensé ok. Entonces no fue él. Pero no fue nadie aquí a mi alrededor tampoco. Porque no... No hubiera ninguna razón. Por qué me puchara alguien que no... Alguien que no conozco a mi alrededor. Porque todos los que necesitaban pasar. Todos se disculpaban. O pedían permiso de pasar. Nadie nomás llega y te pucha. Así que... Recuerdo que ya cuando me quité de esa área. Y me fui detrás de mi hermano. Le dije a él. Le pregunté. Cuando estábamos allá. Cuando yo estaba leyendo la plaquita. ¿Me puchaste? Y él me dijo no. Y él le dije ok. Porque alguien me agarró de la mochila y me puchó. Y ya él me dijo no. No había nadie a tu alrededor. No sé por qué te van a puchar. Y ya me quedé nomás ok. Y ahí yo pensé a lo mejor. O sea como yo siempre trato de buscarle como resoluciones. O siempre pienso nomás en todo lo que pudo haber sido. Y pensé a lo mejor la persona de quien estaba leyendo yo la plaquita. No quiso que siguiera ahí. Y me estaba diciendo como muévete. Ya no sigas leyendo mi plaquita. No hay ninguna otra explicación lógica de por qué fue que me pucharon la mochila. De la manera que la pucharon. Yo seguía pensando a lo mejor fue el aire. Por el aire acondicionado. Pero estábamos en. Era el invierno. Así que no hubo ninguna razón por qué tuvieron el aire fuerte. Y el aire no te puede puchar la mochila así. De la manera que me la pucharon. Porque se sentía como que medio la levantaron y me pucharon para adelante. Como muévete. Y la segunda vez nomás como que medio la jalaron. Y ya. Así que no. No hubo ninguna otra explicación más que. Tuvo que haber sido un espíritu o un fantasma. Pero de todos modos aunque me pasó eso no tuve miedo. No sentí nada de nada. Nomás sentí como que ok perdón. No. Ya me voy. Esas fueron mis experiencias. De. 9-11. Me fascina mucho saber. Sobre las experiencias de otras personas. Digamos que hicieron ese día. Si estuvieron ahí en Nueva York. O estuvieron en donde sea. Me gusta saber que hicieron los demás. Que pasó con ese día. Así que si tienes una historia. O algo. Relacionado con eso. Déjame en los comentarios. Porque me gusta mucho leer eso. Y sí. Eso es todo el video. Nomás quise hablar de 9-11. Porque es algo que siempre me ha interesado muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Que no haya sido muy aburrido. Y... Hasta luego. Cool. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.